¡Hola chicos! ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? Yo estoy muy feliz porque seguiremos trabajando juntos. Ya, Merito, te voy a verte extraño. Tú sabes que te extraño mucho, pero cuando te vea, te voy a dar muchos abrazos, ¿ok? El día de hoy vamos a trabajar con nuestro aprendizaje esperado, que es reconoce características del sistema de escritura al utilizar recursos propios para expresar por escrito sus ideas. ¿Qué crees? Hoy vamos a trabajar con diptongos. ¿Te acuerdas cuáles son los diptongos? Yo te voy a platicar una historia pequeñita de los diptongos y te voy a enseñar, te voy a recordar cuáles son. Había una vez en el bosque una vocal. ¿Te acuerdas cuáles son las vocales? A, E, I, O, U. Esas son las vocales. Todas son amigas. Pero un día una vocal se quedó solita y se puso muy muy triste porque estaba sola. Entonces estaba la vocal A, pero estaba solita y estaba llorando porque no encontraba a sus amigas. ¿Pero qué crees? De ir caminando y caminando en el bosque se encontró a la I. Se encontró la vocal I. Y entonces la vocal I le dijo, no estés triste, A. Todas las vocales somos amigas, pero ahora que te quedaste solita yo me voy a quedar contigo. Entonces la vocal ya no era A, ahora ya sonaba A, I. ¡Ay! Así sonaba la vocal. Y entonces ellas iban muy contentas, ¿verdad? Cuando de pronto se encontraron a otras amigas vocales. Se encontraron a la E y se encontraron a la U. ¿Y cómo sonaba? ¡E, U! Entonces dijeron, vámonos todas juntas a ver a quién más nos encontramos. Iban caminando y se encontraron a otra vocal. ¿Cuál vocal faltará por ahí? Se encontraron a la O, pero venía acompañada también de otra U. ¿Y cómo suena? ¡Oh! Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Entonces las vocales se pusieron muy contentas, ¿verdad? Porque ya no estaban solitas, ya venían de a dos en par. Estas se llaman diptongos cuando se juntan dos vocales. Entonces, si juntamos, por ejemplo, la E con la I, ¿cómo suena? ¡Ey! ¡Muy bien! Pídele a mami y a papi que te hagan dictado de diptongos. Y así vas a aprender a leer más rápido. También, por ejemplo, si encuentras palabras, le puedes decir a papá, papá, dictame palabras con diptongos. Fíjate bien. Ahí dice Guadalajara. Dentro de esta palabra hay un diptongo. Así papá y mamá te van a dictar y tú de otro color vas a encerrar los diptongos, ¿sale? Acuérdate que son las amigas vocales. Y tú las vas a encontrar. ¿Dónde estará el diptongo de Guadalajara? Aquí está el diptongo. Y tú los vas a ir encerrando, ¿sale? Estás aprendiendo mucho. Los quiero. Cuídense mucho y les mando un abrazo, mis niños. ¡Bye!